¡No me corras abuelito! ¡Despacito, despacito! ¡No me corras abuelito! Para llegar hasta aquí, no vean las que hemos pasado, tuve que venir así. Tengo a carao sacado, y no me hago el favor, que la roda de ayuntamiento, pues cuando te paso yo, la calle le voy barriendo, despacito, despacito. ¡No me corras abuelito! Estoy a punto de cumplir, los 95 años, no quiero dejarlo sin, aunque le pare que atraño, por eso le pido a Dios, que no se ponga en paciente, y pilla de la beber, termina el segundo puente, despacito, despacito, ¡No me corras abuelito! Y vamos a cantar, y a contarle mi batalla, un despacito que así no se falla, y el que no se acuerde de la letra, porque se falla, ¡No me corras abuelito! ¡No me corras abuelito! ¡No me corras abuelito! ¿Cómo cambia los tiempos, compadre? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, compadre? ¿Cómo cambia los tiempos? En mi tiempo a los mayores se les guardaba respeto Y que son los más modernos que me hicieron con tu miedo, compadre La señora doña Carmen, tiene un paño con jacuzzi Hace cada balón jugo, y era solo carmenuzzi, compadre ¿Cómo cambia los tiempos? En mi tiempo a los mayores, me los cambiaba mi hermana Y ahora que ya soy viejo, me cambió a la peruana, compadre ¿Cómo cambia los tiempos, compadre? ¿Qué te parece, compadre? ¿Cómo cambia los tiempos, compadre? ¿Qué te parece, compadre? ¿Qué te parece, compadre? ¿Qué te parece a tu padre, compadre? ¿Cómo cambia los tiempos?